...y en la dirección, nuestro hermano Marvin Acuña. Hola, hola. Bien, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas en el Señor. Bueno, de esta manera, primeramente, agradeciendo a Dios por la vida que nos da, aún siendo de repente perversos, malos, pero Él está con nosotros. Amén, hermanos. Amén. No se escucha, hermanos, están sorprendidos porque me ven a mí. ¿Qué pasa, hermanos? Así, por favor. Amén, hermanos. Ahora sí. Listo. Bien, estamos, hermanos, pues un pequeño grupo de cantares. ¿Cuántos hay? A ver, siete. Somos siete, ocho, nueve conmigo. Con el calamarón. Ahora, vamos acá. Utilízame, Señor. Vamos a aplaudir, vamos a acompañar, porque esto es para Dios. Doce años de este templo maravilloso. Un templo humilde donde hay bastante cariño de hermandad, hermanos. Siempre he visitado por acá. De vez en cuando hay que venir a esta iglesia en la dirección. ¿Quién está? ¿El pastor? ¿Eres mi hermano? Mi hermano Kenny, un buen hermano. Ya. Ahora, ya. Vamos, músicos. ¿Listos? ¿Ya? Le dejo al vocalista. Yo nada más hoy día voy a acompañarlos. Y voy a cantar con Jolvi, mano a mano. Ahí está mi hermano Jolvi. Yo nada más hoy día voy a acompañarlos. Mis pecados, como la reina del mar. Conociendo tu ley, yo creyé. Y conociendo tu verdad, es que yo creyé. Mis pecados, como la sangre al mar. Mis pecados, como la arena del mar. Conociendo tu ley, yo creyé. Conociendo tu ley, yo creyé. Con lágrimas yo te pido el perdón. Más mis labios no quieren pronunciar. Con lágrimas yo te pido el perdón. Más mis labios no pueden pronunciar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lágrimas Dios me pido el perdón Mas mis labios lo pueden pronunciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lágrimas Dios te pido el perdón Mas mis labios lo pueden pronunciar Con lágrimas yo te pido el perdón Mas mis labios lo pueden pronunciar Música Música A ver hermanos Música 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 Música